Antes de empezar, te recuerdo dar click en suscribirte a este canal y darle click a la campanita donde diga todas. En la bendición de hoy, oración milagrosa a la Virgen de Fátima. Esta oración es muy milagrosa para tener armonía y paz en la vida de la persona que se entrega con devoción y fe. Tiene el poder para solucionar cualquier problema, por muy difícil que sea, o cualquier situación relacionada con la salud y la familia. Oración milagrosa a la Virgen de Fátima Oh Santísima Virgen de Fátima, tú que apareciste repetidas veces a las niñas, yo también quisiera verte, oírte tu linda voz y decirte, madre mía, llévame al cielo. Virgen Santísima, confiando en vuestro amor, te pido en mi alcance de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a él y a mis hermanos, y un día poder unirnos con vos allí en el cielo. Madre mía, también te pido por mis padres para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos para que viviendo unidos en familia, un día podamos gozar con vos en la vida eterna. Santísima Virgen de Fátima Te pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falte los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Santísima Virgen de Fátima Si la oración se complete, debes rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo Esta oración es una Advocación Mariana del Catolicismo por aquellos que creen que la Bienaventurada Virgen María se apareció presuntamente a tres niños pastores en Fátima, el día 13 de seis meses consecutivos. Comenzando en el 13 de mayo, día consagrado a la Virgen de Fátima, con la excepción del 13 de agosto, mes en que no hubo aparición sino hasta el día 19. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y suscríbete al canal, dale un like, dale click a la campanita y lo mejor de todo, Bendiciones para todos.